Hola, soy Efraín Rodríguez, del Departamento Comercial de Integralia. Queremos presentar nuestro modelo T1 Urban, la apuesta tecnológica de Integralia para la ciudad. ¿Por qué hablamos de una apuesta tecnológica? Porque este vehículo está realizado de manera que el conductor lo pueda manejar con solo una mano. A través de nuestro sistema IBDC, Integralia Bass Bar Control, el conductor va a tener toda la información en una pantalla y en otra, inmediatamente inferior, va a poder acceder a cada uno de los menús. También apostamos por un solo acceso, a través de una puerta doble con 1.200 milímetros de anchura, tipo corredera deslizante. Esto se debe a varios motivos. Primero, es la experiencia nuestra y la experiencia de los operadores que trabajan y han trabajado con nosotros. Y luego entendemos que todos los pasajeros son iguales. Puede acceder de forma muy fácil y cómoda un pasajero con movilidad reducida que no vaya en silla de ruedas y a través de la plataforma eléctrica, en este caso, el pasajero que va en silla de ruedas puede acceder de una forma cómoda, fácil, rápida y segura. Hemos realizado un sistema de low floor entre ejes, lo cual nos permite una amplia plataforma para pasajeros de pie y un acceso muy cómodo. Hemos tenido que realizar el reenvío de la transferencia hacia atrás, pero este sistema está totalmente protegido por una jaula anti-impacto. Incluso en el caso de que el vehículo, como en este caso sí lo es, lleve freno eléctrico, en la zona más crítica, la altura mínima que conseguimos por debajo es 180 milímetros. Volviendo al tema del acceso, podemos observar que la altura máxima que tenemos entre el suelo del vehículo y la carretera son 270 milímetros. Esto, cuando el vehículo llegue a una parada y esté cerca de la acera, la distancia se reduce notablemente. Veamos que el acceso es muy cómodo. Incluso para pasajeros con movilidad reducida, personas mayores, mujeres embarazadas, alguien que vaya con alguna muleta, no va a tener ninguna dificultad para acceder o abandonar el vehículo. El pasajero, bien en el pulsador interior o desde el pulsador exterior, va a hacer la solicitud de plataforma eléctrica. Una vez que la ha solicitado el cliente, adelante. Tenemos el avisador acústico, el óptico y vamos viendo cómo la plataforma se despega. Podemos observar que es una maniobra muy rápida, muy sencilla y volvemos al caso anterior. Si el vehículo está en una parada cerca de la acera, la inclinación se reduce aún más. Ahora vamos a proceder a recoger la plataforma. Como veremos, una maniobra fácil, rápida, sencilla, cómoda para el conductor y cómoda, muy cómoda para el pasajero en silla de ruedas. Esta es la zona más amplia para pasajeros de pie y el pasillo también, evidentemente, cuenta con acideros, con pulsadores inalámbricos, como en el resto del vehículo y observemos que los acideros y las barras son todas de acero inoxidable. En este caso, hemos instalado también tomas de USB a lo largo de todo el vehículo para todos los pasajeros. La zona de PMR, SR, es una zona bastante amplia, cómoda, tiene su respaldo, el correspondiente bracete y el cinturón de seguridad ante autoenrollable que va a permitir sujetar o bien al pasajero en silla de ruedas o bien la silla de bebé. Este vehículo tiene una capacidad máxima de 26 pasajeros más el conductor, con diferentes configuraciones. Esta que estamos viendo es una configuración que va a llevar 13 pasajeros sentados, 13 pasajeros de pie y en el caso de que ocupemos la plaza de PMR, SR o bien la plaza sea ocupada por una silla de bebé que también está, evidentemente, homologada para ello, entonces se reduce el número de pasajeros de pie hasta los 9 en lugar de los 13 de los que veníamos hablando. Hay otra configuración, esta configuración lleva una fila doble en el lado izquierdo y una fila sencilla en el lado derecho, pero si queremos y nuestra necesidad de pasajeros sentados no es muy alta y si queremos, como decía, que tengamos una mayor circulación de los pasajeros podemos reducir a 10 plazas, es decir, pondríamos en este lado también 3 filas de butacas en lugar de doble sencilla y conseguiremos que la recirculación y el tránsito de pasajeros sea todavía más ágil de lo que es en este momento. Ahora centrémonos en otra de las cuestiones que forman parte de la apuesta tecnológica de Integralia y es el sistema IBVC que ahora veremos cómo funciona. IBVC, Integralia Bus Board Control. Esta es la mayor apuesta tecnológica por nuestra parte. Este es un sistema desarrollado solo para nosotros y por nosotros. Este sistema nos va a permitir a través de estas dos pantallas que son táctiles manejar, como decía, toda la gestión del vehículo. Si el conductor quiere abrir o cerrar la puerta, basta con que pulse aquí y como veremos automáticamente ya tenemos la cámara de la puerta accionada. Cuando cerramos la puerta, la pantalla nos está mostrando, por ejemplo, ahora la información sobre la iluminación, que es lo que tenemos en este icono de aquí. Si yo cambio de icono, cambiaré por ejemplo a climatización, pero volvamos a iluminación. Aquí podemos apagar o encender la iluminación de la zona de pasajeros. Va a poder manejar distintos colores de las distintas líneas, siendo lógicamente la habitual en parada el blanco y en momento de marcha el azul. Nuestro sistema IVVC nos va a permitir conectarnos para la resolución de incidencia vía remoto. También nos va a avisar el sistema de los mantenimientos preventivos de cualquier área o de cualquier parte del vehículo. Otro de los equipamientos que cuenta el vehículo de serie es un mueble en donde por este lado, como verán, tiene una tapa de registro, ya que todo el tema del SAE, etiquetadoras, cámaras, lo que el cliente quiera instalar, toda la instalación va a ir aquí dentro. Y por eso tiene esta tapa de registro con esta ventilación. A su vez, sirve para mueble de cobro. Aquí tenemos un cajón portamonedas y aquí iría apoyada la máquina. Esta unidad va a estrenar el nuevo diseño de la trasera de este vehículo. En este caso, es un portón no operativo, pero que estéticamente cumple perfectamente con cualquier tipo de exigencia. Definitivamente es la apuesta tecnológica por parte de Integralia para la ciudad. Bien en esta versión que hemos estado viendo de 26 plazas más conductor, bien en la versión de 22 plazas más conductor, estamos dispuestos a ampliar la información si este vehículo cumple con tus necesidades. Muchas gracias. 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 Gracias.